Si te vas no te digas más, yo tengo más, yo no tengo más Si voy a dejar y no conectar, si me olvidarás, si me olvidarás Si cuando me fuiste, cuando salga ya nunca vas a ir Nunca llorarás donde se encuentra, donde se puede escuchar Pero olvidar, pero olvidar Quédate conmigo, sende la vida espacial Tu amor sin codiciosa, lo de pecado Si va a dejar un día de que esperas de mi orar Nunca llorarás, si me olvidarás Quédate conmigo, sende la vida espacial Tu amor sin codiciosa, lo de pecado Si va a dejar un día de que esperas de mi orar Nunca llorarás, si me olvidarás Si me olvidarás, si me olvidarás Si te vas tan lejos a Morocco y España Entonces visitar Dubai y Jordania No te olvidar mi foto hay en Turquía Y cuando verme al Canela Egipcia Quédate conmigo, sende la vida espacial Quédate conmigo, sende la vida espacial Tu amor sin codiciosa, lo de pecado Si va a dejar un día de que esperas de mi orar Palabras conmigo, sende la vida espacial Alabras con un sueño y yo no tiempo No me hagas caño, es un secreto Me arrepiento Quédate conmigo, sende la vida espacial Tu amor sin codiciosa, lo de pecado Si va a dejar un día de que esperas de mi orar Nunca llorarás, si me olvidarás Quédate conmigo, sende la vida espacial Tu amor sin codiciosa, lo de pecado Si va a dejar un día de que esperas de mi orar Pero olvidar, soy Dona María Si va a dejar un día de que esperas de mi orar